Cristo me hizo valiente, vencedor El enemigo no podrá vencerme El que muere en los cielos se reirá Mi señor se burlará de ellos Mi señor se burlará de ellos Luego hablará a ellos en su furor Los castigará con su ira Pero yo estaré gozando Porque el enemigo ya estará vencido Porque el enemigo ya estará vencido Y el diablo está vencido bajo vuestros pies Para todos mis hermanos de la iglesia Clínica Silencial Cristo me hizo valiente, vencedor El enemigo no podrá vencerme El que muere en los cielos se reirá Mi señor se burlará de ellos Mi señor se burlará de ellos Luego hablará a ellos en su furor Los castigará con su ira Pero yo estaré gozando Porque el enemigo ya estará vencido Porque el enemigo ya estará vencido Lo tengo pisando al diablo bajo mis pies 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 ¡Eh, eh! ¡Vamos ahí! ¡Písale! ¡Písale! ¡Písale al diablo! ¡Porque el diablo está derrotado! No tengo por qué temer al pobre diablo derrotado Mi Jesucristo me hizo un valiente valiente adorador No tengo por qué temer al pobre diablo derrotado Mi Jesucristo me hizo un valiente valiente adorador Porque el diablo está vencido ¡Vamos Pastor Rodualdo Pintarra! ¡Vamos Pastor Rodualdo Pintarra! ¡Vamos Pastor Rodualdo Pintarra! ¡Vamos Pastor Rodualdo! ¡Vamos mañana! Gracias.